Muy buenas noches, estamos en la plaza Alonso Vidal de Hermosillo Sonora y aquí se han dado cita a los principales clubes de ciclismo de la ciudad ya que haremos una rodada, una rodada especial de todos los clubes de ciclismo de Hermosillo en apoyo a los damnificados de los sismos, de los terremotos que ha habido en el país acabamos de hacer aportaciones en especie para despensas y pues ayudar en lo que podemos a todos los damnificados de estos terremotos entonces vamos a andar los diferentes clubes, de aquí andan la manada, la jauría, la tribu, recreatívate andamos también, manada ya los mencioné, también andan los jaguares bueno, son diferentes, diferentes los clubes, los diferentes clubes de Hermosillo oye guayina, que onda guayina ay, va a estar hablando con el teléfono haciendo el video para el canal de YouTube, ya sabes de todo lo que está pasando por aquí vamos llegando, vamos llegando de viaje de una rodada a la celebración de los Villajuares Bikers fue de motociclismo, pero aquí andamos ahora con las bicicletas y aquí anda la prensa también bien activa los compañeros estos, mira nomás saludos, bandas, saludos y aquí está el área de colecta donde se están haciendo las despensas y pues allá se van a ver muy bien los compañeros del grupo porque están súper bien iluminados ¿qué pasó? buenas noches, buenas noches muchas gracias a todos por aquí pajarita hey, hey, qué onda pues bueno, vamos a tomar la bicicleta y vamos a acercarlos para allá y así que es que están unidos en estos momentos donde los hermanos del sur del país están necesitando nuestro apoyo gracias a todos por su colaboración gracias por estar aquí de verdad que es muy hermoso y todos los grupos unidos como hermanos que somos como familia y vamos a dar de eso para convivir para divertirlo y desesperación que nos conviven para apoyar y ahora estamos en la bicicleta muchas gracias a todos y un abrazo mucho para ustedes para toda la gente que nos está apoyando en esta bicicleta gracias gracias a todos bueno pues están avisando que la rodada conmemorativa va a ser va a ser en unidad para para ir a las a las diferentes calles aquí al musillo pero vamos a culminar allá arriba en la parte alta del cerro de la campana vamos a tratar de rodarle vamos a ver bueno podemos salva la ruta vamos a ver si podemos bueno nos andamos acomodando aquí recreativate por ahí vi pro bike mtv sonora elga andaba por ahí norsen la panada así nomás los otros la tribu biker beers jabalís cobras y no sé si alguien por ahí faltó a nombre de bikeraditos le doy las gracias y ahí va la ruta vamos a salir por aquí por la calle pesqueira vamos a tomar a la izquierda por la calle galeana hasta la calle seta cubillas a la izquierda vamos a seguir derecho hay que subir cerro de la campana quienes no vayan a subir cerro de la campana se va a quedar chamín abajo esperando a que lleguen los demás la rodada no continúa hasta que todos hayan bajado continuamos por la calle armendia hasta la calle jose carmelo vamos a tomar jose carmelo hasta donde está el diánguez de lector espino regresamos por la calle jose a ver si nos alcanza la memoria del teléfono 21 kilómetros 21 kilómetros de recorrido hay que rodar van a ir al frente de unos días hay que respetar el ritmo de los días por favor se respetan semáforos de rojo se respetan altos y va a haber algunas paradas para agrupar a todos los que salen en este partido les recuerdo que cada quien sale a rodar bajo su propio miro que sale se disfruten la rodada gracias y bienvenidos todos